¡Hola! Bienvenidos a mi canal. Si nos visitas por primera vez no olvides de suscribirte para que no te pierdas los próximos videos. Hoy vamos a cocinar unas pitas con carne de res. Bueno, vamos a ver los ingredientes. Para esta receta vamos a necesitar libre y media de carne de res, suficiente aceite, cebolla, jugo sazonador y un paquete de pan pita, que es en esta forma. Y para la salsa vamos a necesitar chile morita, que es en esta forma, y un ajo. Bueno, vamos a cocinar. Lo primero que vamos a hacer es poner el chile a remojar con agua muy caliente para que se ponga blando. Y ahí lo vamos a dejar reposar por un buen rato, mientras vamos a cortar la carne. Lo primero que vamos a hacer es cortar la carne en pedazos lo más pequeño posible. De esta forma así, pequeñita. Y así vamos a hacer con el resto de la carne. Ya picamos la carne, así quedan los pedacitos lo más chico posible. Ahora vamos a picar la cebolla. Lo que vamos a hacer es cortarla en rodajas. Y después la vamos a picar en cuadritos. De esta forma. En un sartén vamos a echar aceite suficiente y vamos a echar la cebolla. Ya que tenemos así la cebolla, vamos a echar ahora la carne para que se cocine. Y vamos a mezclar. Y también en este momento vamos a sozonar con sal y piala. ¿Alguien quiere ponerle pimienta? Está bien también. Y por último vamos a echar el jugo sazonador y vamos a dejar que se concentren todos los ingredientes. Ahora vamos a hacer la salsa. Vamos a poner un diente de ajo. Vamos a poner los chiles que previamente ya pusimos a remojar. No vamos a usar el agua porque está muy picosa. Vamos a ponerle nueva agua. También vamos a necesitar un poco de tomillo. le vamos a quitar sus hojitas nada más. y por último le vamos a echar un trozo de cebolla. y sal al gusto. Lo vamos a moler con un poco de agua. Ya la carne está, como pueden ver, soltó mucho jugo. Eso es bueno para que salga jugosa la carne. Ahora vamos a preparar las pitas. Ahora vamos a preparar las pitas. Lo que vamos a hacer con el pan es cortarlo exactamente a la mitad. y lo vamos a calentar en un comal. Lo vamos a poner ahí, en este comal, para que se caliente. Pero lo tenemos que estar volteando continuamente para que no se queme. Ya que se calentó la pita, le vamos a echar carne adentro. Y la vamos a poner en un plato con un poco de ensalada. Así es como queda nuestra salsa. Es una salsa un poco picosa, pero muy sabrosa. Bueno, buen provecho. Gracias por ver el video. No olviden de suscribirse y nos vemos en la próxima. Vamos a probar nuestras ricas pitas. Todos los videos. Man recursos sonidos de comercio y y ver las portativas hay que alcanzar, Gracias.